Llegó el chucho de la maldita bien pi Ya llegó toda la maldita bien pi Con su Luque Madranza, Super Luque Sonido Super Luque Bueno mis amigos de eso vamos a trabajar en este tema Dedicado precisamente para todas aquellas chicas Que son perfectas No pude descubrir Ya no soy campaña Barrio Sonido Barrio Sonido De la TV Nueva York Se llama perfecta Hagamos historia No en las cuatro presente Dice esta noche somos y seremos raza 86 Si vamos aquí que le guste Si no en los panteones Cuando nos mandamos hasta el panteón En Smoky, Naki, Asega, K Para el Pancho, Simba, Chiquis Para el Pareja, Jackie, Shuki Loco, Yoke Es vida y loquito, Chile Más de la noche para el suelo, loca, copentero, cholito El Peleón, en Pachín, Pinocho El Machado es el Sony de Mola Era Blanco, Huesos, El Gordo, Chiquita es G Todos se apaltaron, Matín, Martín, Martín 86666 Ruki no mayor A pesar de saber que estaba todo mal Cachunada, cachunada El sonido es super rookie Baila, 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 baila La Cumbia Perrona Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Cumbia Cumbia, Alecetora bonds Cumbia, G leaf provision Cumbia S FUCK T Weather Cumbia Cumbia El Juanito Online Juanito por aquí, Juanito por allá más allá Soy y siempre seré todo en mi barrio Nunca lo regalé Por todo el 1,52 en otro barrio Siempre tumbaré Martín Agra, familia, me encanta Siempre representaré Su padre, su padre, su padre Su papá, su papá, su estupe La pura pura tufa Para el machuco El Chupo Zuda Para el Quince Socos El Mazocen, gigante Pikachu Todos los 1,52 Hagá más historia El Chunada, el Gachunada Representando a la organización que Desde 2009 Haciendo el Sonia, salía hasta el éxito Reyes, el Invenio, siempre en la memoria El Divunano, el Zorraki, Udicacino El Tergo, Tergo Príncipe Tergo, Tergo, Tergo ¿Qué tal con su chamaco? El Emiliano Bravo, Juanito, el famoso Blue Maldito Jey, el chamaco Gostín El Sonic El Chino Gio, Capulín, el James Bremen El Mamá, San Sime, el Topic Mi Tocayo, José Snow Para Don Reno Sonido Diamante, mi compadre, mi camarada Letal Sonic, bachatas en Mickey Manasombra USA Santillo, Santillo Camarón Benchamaco Dreamer Bercho El Cid Laquito Zonky Sonidiano Nueva York No se asusten, no se asusten, no pasa nada Siguen bailando, gozando, contorreando La organización sangre sonidera Esta noche quedan dedicando A reportándose el Smoqui Lobo Eramos dos buenos amigos El Chunón El Ortiz Ampiñata Guita Baila Marcos Humberto El Papay Gisalping Armona El Quintana Grillo Mix Miguelón y Mancito José Hernández El Gas El Chunón Esa noche Mera Junior Ya nos acompaña Junior Chili, Limón y Vinagre Ya llegaron los banditos padres Estrellotas del Éxito Y José Hernández Los Dicen Banditos Miki Miki Gaso al Rock Judy Castillo Príncipe Jericho Juanito Emiliano Bravo El Bandito Llega el Sony Machatas Silver King Sonido de Diamante Sonido de Champelé Presente Ponky JG 50 cabrones Todos los que faltaron Brook y Mario El Mamá San Blu El Mamá San Blu Mi Chabaco de Blu Ya llegamos esta noche Estamos aquí Con la banda de Nuevo Estilo De Toda la Vía Una Vía en Pi Una Vía en Pi Una Vía en Pi Una Nueva Era Super Lu El Chamaco El Imporable El Morales Señor Dilegui Sony El Kevin Escapi Dani Serapito El Escapi Siki Dani David Son impactantes Hernández Hernández El Nien Hernández Hoy Hagamos historia Lapa Guerrero Lapa Guerrero Nos vio nacer Nos vio crecer Nunca vamos a desaparecer La relación padrinos De la cumbia Vamos a ver A darnos a conocer Publicidades Hernández El Rubir El Mamá San Milano Esta noche Montaña Iguanita Martín Deña Que ya salir Esta noche Para La Bandera Presente Esta noche Para Donnie Johnny Jimmy Ángel Machuchito El Esuar Machuchito Isaac y Luna X Sonido de la Gablita Lupita Freddy El Kevin De Kevin Siempre contigo Con la banda De los Yolos Presente Super Lucky Soy Aguanito No hay lente Más canchoto Aguanito Por aquí Aguanito Por allá Más allá No somos familia De Brookings Somos Fuimos Y seremos Chonlotes Bronx Si nos llamamos Nos llamaremos Esuvichay Guki Esaile Gazzanin Nicky Gazzan Gazzan El Conejo El Conejo El Duende Tribiline Nada menos Que para Chos Para Dupe Para Suer Para Quisla 167 67 152 Presentes En esta noche Gran familia mexicana Nada menos 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 Menos